Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino Seré con ella mi sombra, mi sangre expresa de brillos Cantarán el joven calzón de los ríos de mis hijos Esa sabiora que cuente cosas sencillas en mi casa Un sueño no pongan tiempos en dulce nostalgia Que siento cuando me duro en los ores de la infancia La noche clara del canto, tomate a luz de ellos ríos Moriré para avanzar con lluvia de chanquitos Esos fríos inalianos en un remanso de ríos Cuando me abandones y muertes, no llores de hilo de chanquera Serán mi pago y luego tapame con chacareas Para que mi alma se lleve el corazón de mi piedra Yo voy a vivir en la vida cuando muero de ti y en mi ante tus labios Tu boca dame abrazos y todos nuestros pedazos Aquellos que a mi existencia dieron sentido y amaron En todas las actividades que además han realizado en el camino En todas las actividades queätzten encontrar handler el camino Plante del amor que fuera un pueblo de albas y vidas O en mi mesa integrita de la mañana a mi último ritmo La muerte vive, celosa, de mi amada flor la vida Dicen que me anda a buscar empujar así un día no me pilla Que ayer mancha voy cantando pa' que se muera de envidia Cuando ni me aburres mi muerte no llores mi libro de menta Dicen que me aburre y me aburre y me aburre con chacareas Para que ayer no se llene el corazón de mi tierra